Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi labor es una labor muy hermosa, pues presumo a los estudiantes. Así que si se fijan, todo lo que ustedes escucharon con la charla de todos estos investigadores, dentro de cada investigación hay estudiantes y esos estudiantes derraman una gran cantidad de beneficios a nuestra sociedad, porque desde que llegan, desde donde proceden, vienen a vivir aquí y eso todo impacta en nuestro medio, en nuestra sociedad. Por eso es que hace tiempo se dijo que aquí había más científicos por habitantes que en ningún otro lugar. Y es que es así, nuestra ciudad, aparentemente tan chiquita, es un polo interesantísimo de científicos y de investigadores, pero también de muchísimos estudiantes, que parecen pocos, pero… ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, miren, fíjense allí, voy a resaltar que la procedencia de los estudiantes a nivel internacional, vienen de todos esos lugares. En la parte superior van a ver que son 4.615 solo de México, que son todos los estudiantes que captamos, que vienen, viajan hasta acá, pagan avión, pagan muchísimos avituallamientos, todo lo que hacen para llegar hasta acá. ¿Sí? Pero fíjense de cuántos países estamos recibiendo estudiantes. De Colombia, 99. De Cuba, 66. Y esto está siendo muy interesante, porque estamos atrayendo cubanos, colombianos, peruanos, de muchos lugares de España, de Portugal, de Canadá, de Estados Unidos, y todos vienen aquí porque es una red de información que los atrae. ¿Sí? De estos no todos son los que se quedan, ¿sí? Todos estos son los que vienen y eso es donde nosotros los captamos en la dirección de estudios de posgrado y ahí detectamos su interés a través de toda la propaganda que se hace, que aún se podría considerar que no es suficiente, pero estamos haciendo todo lo posible de mantener una actitud más moderna con TikTok, con las redes sociales y todo para que nos conozcan. Pero en parte no es necesario, porque cada uno de nuestros estudiantes es en realidad un embajador. Cada investigador que va a un congreso, cada plática, cada charla, va haciendo una labor acumulativa. Y es por eso que miren, desde Corea, Nicaragua, todos esos lugares saben de nosotros. Ahorita hay más de 300 países que reciben publicaciones o que nosotros generamos publicaciones en donde estamos conectados con ellos, a través de muchos medios y convenios. Sin embargo, a pesar de que ahorita les diré cuántos han egresado, nosotros hemos impactado en más de 5 mil personas, 5 mil estudiantes. Parece poco cuando se habla de muchos números a nivel licenciatura, pero cuando ustedes están hablando a nivel de posgrado, de maestría, de doctorado, están teniendo una cantidad de seres humanos muy especializados con un enfoque distinto, que cuando llegan a su casa platican sus proyectos, platican con sus padres, con sus primos y todo eso los emociona y es por eso que vuelven hacia acá. Este número es histórico, evidentemente. Si Cese tiene 50 años de estar aquí y se dice fácil, pero yo, cuando era estudiante, vi a Cese que eran tres cuartos en la calle 10. Eso era todo. Ahora somos realmente un conglomerado de edificios, de laboratorios, de entidades científicas que estamos siendo el centro más importante del país. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién más complejo y más importante? De hecho, CONACY lo reconoce. El CONACY sabe que somos los mejores y presume de nosotros, aunque no lo crean. Los otros 25 no son así de grandes, no son así de complejos. Ahora les voy a enseñar la procedencia a nivel nacional. Fíjense cómo está todo el mapa en diferentes tonos, pero todo está verde. ¿Por qué? Porque de Baja California tenemos el mayor número de estudiantes, evidentemente por lo mismo que acabo de mencionarles. Somos un polo muy conocido y que interactúa fuertemente con la UABC y con un montón de universidades actualmente. Y por lo mismo, obviamente de aquí se quedan muchos estudiantes. Pero estamos en todo el país, en las zonas obviamente del Golfo y del Pacífico, estamos en todos esos lugares y atraemos estudiantes de todos nuestros estados. Todo México sabe quién es ICESE y sabe que aquí hay 200 investigadores que pueden recibirles. Aparte, estos 200 investigadores trabajan con otros 200 técnicos, no todos ubicados en el mismo lugar, pero están haciendo una gran labor como la que han observado a través de las charlas anteriores. Y por otro lado, todas esas interacciones derraman a nuestra sociedad mexicana, no nada más a Baja California, sino a todo el país, un beneficio. Nada más para que se den una idea. Cada investigador que recibe un estudiante, ese estudiante viene apoyado por CONACY y trae una beca. Eso representa actualmente, solamente en este año, que recibimos 433 becarios. Solamente por este año les voy a decir, extrapolenlo históricamente a todo el beneficio que hemos tenido. Cada investigador tiene que darse cuenta de que recibe un premio, o sea, recibe una persona que está interesada en trabajar con él, que quiere compartir su tiempo, su energía y su interés en una investigación que el investigador promueve, pagado totalmente por el CONACY. Y eso representa 7 millones mensuales que se quedan aquí. ¿Por qué? Pues porque ahí está, transportación, hospedaje, alimentación, entrenamiento, servicio, todo esos 7 millones se quedan aquí, por mes. Entonces, en un año estamos hablando de 84 millones. Si le agregamos cerca de 60 por 2, el CONACY nos vuelve a otorgar otro beneficio más, 2 millones más mensuales, para que esa gente que ya es súper especializada, se quede en CICES. Entonces, fíjense cómo esta sinergia económica tiene una grandísima importancia para todos los logros que acaban de ver. Cada investigador puede tener uno, dos o tres estudiantes, algunos más, como Alexei. Aquí hay muchos investigadores muy exitosos, que son obviamente, como ustedes ven, un imán para atraer estudiantes. Y si lo contabilizamos también por año, se agregan otra cantidad de millones, que se convertirían en casi 24. ¿Se fijan? Entonces tenemos ya una cantidad de dinero muy importante. Bueno, ahora, esos que les acabo de mencionar, no son los que han egresado. Estos son los que han egresado de nuestro centro. Ahí ven el número de todos los que se encuentran en todo el mundo, ¿sí? Ahí está casi prácticamente todo el continente americano, parte de Europa, Australia, India, ¿sí? Todos esos países, Austria, Moldova, Italia, Luxemburgo, El Salvador, todos ellos, hay alguien de nosotros. Un egresado. ¿Cómo lo sabemos? Y no tenemos todavía el 100% de esa información, pero ya tenemos un programa institucional de seguimiento de egresados. Y estamos haciendo todo lo posible para que cada estudiante que termina con nosotros nos deje su huella, por decirlo así. Que no nos olvide que siga perteneciendo de alguna manera a su alma mater y eso nos permita alcanzarles en cualquier lugar, ¿sí? Conservando su correo electrónico, autorizándonos a seguirle enviando información, a tener contacto con sus profesores, con su comité. Todo eso es lo que estamos haciendo para que nuestro centro siga siendo tan importante en todo el mundo. Bueno, ahora, obviamente en México también están ya nuestros egresados y estos egresados están en empresas, bueno, ahorita van a ver los porcentajes, pero están ya metidos en todos lados. Y esos estudiantes que terminan como doctores, pues son ahora profesores en otras universidades y hacen otra vez su labor de semilla, ¿sí? Atrayendo a otros estudiantes y multiplicando este efecto de CICESE en todo el país. Entonces, ahí vean, obviamente en la Ciudad de México, en Sonora, bueno, ahí ven los números, ¿no? Pero si se fijan, cada profesor, cada investigador, va formando su grupo y ese grupo va haciendo una nueva generación de gente preparada para nuestro país. Entonces, cuando a veces pensamos que México no avanza, que es de tercer mundo, no es así. Todo lo contrario, estamos teniendo y generando una gran cantidad de gente preparada. Saben que en Estados Unidos son 300 millones de personas, pero solo el 6% hace posgrado. ¿Por qué? Pues porque es muy caro, allí no hay este patrocinio, no se les ayuda, cuando se les logra hacer un posgrado se les cobra y salen debiendo mucho dinero, ¿sí? Nuestros estudiantes no, el tiempo que están aquí están protegidos, están apoyados, están sustentados, se llama beca de manutención, quiere decir que están realmente protegidos para estudiados para estudiar, ¿sí? De tiempo completo. ¿Verdad que sí? Y bueno, ahí los tienen en acción, ¿sí? Fíjense el sector privado, cómo se beneficia directamente de nuestros egresados. Y la parte pública, que ahí están las academias, las universidades, el sector social, ¿sí? Pero es muy, muy importante lo que hacemos, porque se extiende todo ese beneficio y se irradia. Bueno, ahí fíjense. Cuando les decía que empezamos con tres pequeños salones donde había unos cuantos investigadores, eso era el 78, ¿sí? 73. En el 2023 tenemos 3.600 aproximadamente estudiantes egresados. Todos los días hay un egresado saliendo, ¿sí? Hay picos, como por ejemplo febrero, noviembre, diciembre, donde hay muchos, muchos estudiantes egresando, incluso nos faltan lugares donde hagan sus exámenes, porque de repente se nos juntan muchos estudiantes haciendo sus exámenes de grado. Pero fíjense en esta gráfica, qué hermosa, cómo va siempre en ascenso, ¿sí? Más y más rápidamente el número avanza. Y la parte bajita, en la parte más oscura, son todos los que son 690 doctores, ¿sí? Ahí están, y de esos 690 doctores, el 25% muchas veces regresa a nosotros como postdoctorantes. O sea, todavía se vuelven a formar y a participar, haciendo una labor extraordinaria, porque ahora apoyan a sus profesores, apoyan a otros estudiantes, e incluso ya hacen servicios en los que, si cese, otra vez recupera dinero para las investigaciones que realiza. Bueno, pues muchas gracias y espero haberles dado una imagen muy hermosa, como yo la siento. Gracias. 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 Gracias.